Esto es una producción de subterráneos.com.mx Bueno profesor, como usted ya me conoce, yo trabajo para un periódico cultural allá en la ciudad de Puebla, en México. Esta entrevista que vamos a hacer es, digamos, sin fines de lucro, yo no lo estoy vendiendo a ningún otro medio. Nuestro medio es autogestivo, independiente, de periodismo ciudadano, cultural. Y pues la verdad la plática es algo sencilla, solamente para que un poco de difusión haya en nuestra comunidad, de allá de Puebla. Y pues le agradezco mucho también la oportunidad de dejarme entrevistarla. Entonces, quisiera comenzar por saber quién es usted. Donde trabaja, que es Pedro Pablo Gómez. Muchas gracias, José, por la invitación y un saludo cordial a la comunidad de Puebla. Yo soy Pedro Pablo Gómez. Soy Gabriel del Pueblo, que se llama Las Mesas Nariño. Y me vine a estudiar aquí a Bogotá en los años 80, finales de los años 80. Y estudié en la Universidad Nacional. Y después de realizar un doctorado, allá en 2008, 2009, pues llegué a la Universidad Distrital a trabajar en la Facultad de Artes, ASAP. Que es una facultad donde hay programas de artes plásticas, arte de danzario, artes musicales, artes escénicas. Y tenemos una maestría y un doctorado. Entonces, actualmente, como tú dices, me correspondió coordinar el proyecto de doctorado. Que es un proyecto que llevamos ya realizando desde el año 2019, hasta el momento. Y tenemos tres coortes. Entonces, Pedro Pablo Gómez, que es el coordinador actual de doctorado en estudios artísticos. De la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, que es la universidad pública. Una de las universidades públicas de la ciudad de Bordona. Quisiera saber qué es Pedro Pablo Gómez. ¿En qué estudia? ¿En qué se especializa? ¿Qué le gusta estudiar? Yo lo conozco bien, pero quisiera que usted me lo explicara mejor. Gracias por la pregunta, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para decir que lo que yo quise ser siempre en la vida fue músico. Es gran suerte de ser músico. Y participé en grupos de música. Después del colegio, tenemos una orquesta de música bailable con guitarras eléctricas. Y luego quise estudiar música en la universidad. Pero como la universidad tiene énfasis en el conservatorio, no podía hacer música. Entonces, me decidí por artes plásticas y visuales. Entonces, desde ahí la investigación ha sido el proceso de preguntarse si uno puede ser artista no siendo solamente alguien que produce obra. Y a veces es como mi gran pregunta de investigación. Es decir que el arte y el artista es alguien que no solamente hace obra, sino que hay todas otras, a campo de actividades que uno puede realizar y seguir siendo considerado como prácticas artísticas. Entonces, diga, lo que yo hago ahorita no son obras. Digamos, si tú me preguntas cuál es su obra, no hay muchas después de cuando participé en el Salón Nacional, de hacer muchos años, que uno de las, lo que uno busca es participar en el Salón Nacional. Y después estuve más dedicado a la teoría del arte, a la historia del arte, y después a pensar el arte desde la investigación-creación. O sea, ¿qué es la investigación-creación y las prácticas de investigación-creación? Que son centrales en el doctorado. Lo conecto a través de lo que hago. Entonces, en general, es pensar qué es la investigación-creación como un conjunto de prácticas que no solamente son la creación, sino mucho más amplia, ¿no? Que incluyen la curaduría, la teoría del arte, el conversar con comunidades, hacer, y también un componente político bien interesante. Usted está formando, ya desde hace cinco años, este doctorado en estudios artísticos, con énfasis en la investigación-creación. ¿Nos podría explicar un poco más acerca de esta particularidad del doctorado? Sí, el doctorado es, tú lo dices muy bien, la característica, digamos, del doctorado es el énfasis en la investigación-creación para hacer un doctorado, nosotros lo pensamos, para artistas, dado que los doctorados tienen énfasis en investigación, para ser un doctor debes hacer investigación, pero como este es un doctorado para artistas, la idea es que tú hagas investigación y no dejes, es decir, que sigas siendo artista, no te vuelvas un investigador más. Por eso la investigación-creación hace posible eso, que los artistas sigan siendo artistas y al mismo tiempo sean investigadores. Por eso es un investigador-creador, que tú puedas involucrar tus prácticas artísticas, tu experiencia como artista, en la realización de una tesis de doctorado, que es un proceso de investigación. Entonces, así como produces artículos de investigación y publicación en revistas, tu obra y tu hacer artístico como músico, como plástico o como escénico, la incorporas en la investigación de la tesis. Para nosotros es muy importante eso, que las tesis tengan un componente creativo al lado y equivalente al de la investigación. Y eso es la investigación-creación. Yo estoy enterado que esta es una propuesta desde un grupo de investigación, el doctorado, pero quisiera saber el por qué. ¿Por qué hicieron un doctorado? ¿Por qué Pedro Pablo Gómez está en este núcleo? ¿Por qué? ¿Por qué desde ahí? Desde... Desde el doctorado. ¿Por qué hacer un doctorado? ¿Un proyecto de doctorado? Que es una apuesta política de incidencia desde dentro. Los doctorados son apuestas políticas y académicas de cómo incidir desde dentro de las instituciones. Entonces, por eso es un grupo de investigación, grupos, no solo un grupo, sino varios grupos de investigación unidos para pensar en cómo podemos incidir en el campo de las artes, pero desde dentro de la institución universitaria y dentro del sistema de investigación del país y de América Latina. Porque podríamos hacer crítica desde fuera, sino que hagamos una perspectiva crítica de colonial la podemos hacer también desde fuera de la institución. En este caso nos planteamos desde dentro y cómo tratar de, por ejemplo, tener unas revistas indexadas, pero con artículos de arte. Cómo tener unos investigadores creadores, pero al mismo tiempo artistas. Cómo hacer proyectos de investigación, no solo de investigación, sino de investigación-creación. Cómo tener convenios de cooperación con grandes instituciones, pero también con comunidades y con organizaciones sociales para dialogar acerca de los problemas nacionales. Entonces, eso hace posible un doctorado. Digamos, como organización te hace posible muchas conexiones y creo que por eso vale la pena también el doctorado. Quisiera, ya esto es el porqué, quisiera saber cuál es la finalidad, el para qué. ¿Para qué hacer un doctorado, tener ya tres cohortes? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿O hay alguna finalidad, una función en la que ustedes quisieran incidir? Sí, tiene varias finalidades. Una es que el índice de doctores en arte del país es muy bajito. Digamos, hay muy poquitos doctores, hay alrededor de 14 egresados de los doctorados en arte del país. En el país hay cinco doctorados en artes. Nosotros somos uno de esos doctorados. Poquitos doctorados, nosotros somos uno. Pocos egresados de doctorado en arte, nosotros somos uno. Revistas de arte indexadas, hay tres. Nosotros tenemos una en la facultad. Entonces, eso da una, digamos, ese porqué. También queremos colaborar a disminuir la brecha de género, de la formación de mujeres doctoras, pero también de docentes que se dedican a la formación doctoral y también de mujeres que se dedican a la investigación. Entonces, en eso, y por otro lado, pensar los problemas del distrito y de la nación y del mundo desde las artes. O sea, cómo pensar, por ejemplo, problemas ambientales, desde pesis de arte, problemas del agua. Hay varias tesis que están pensando en ese problema, pero desde adelante. Y eso daba cuenta, creo, con un poco de ese para qué que te me preguntes. De hecho, tu tesis también está enfocada en ese problema, de cómo pensar estas prácticas culturales que son importantes para pensar de otra manera el mundo. Bueno, pues, ya me ha hablado bastante del doctorado. Quisiera que regresáramos un poco a usted. Yo sé que usted tiene varios libros ya publicados y quisiera que me ampliara qué obras ha tenido, como usted lo dice, tal vez siendo artista, no produciendo esta materialidad artística, pero desde otra tinchera, la suya, que es la de la argumentación en los libros. ¿Me podría platicar un poco acerca de sus libros, de sus escritos, en qué onda sus temas me interesan? Muy bien. Pues recuerdo el primer libro que yo publiqué fue un libro que se llamaba, él se llama El surrealismo, pensamiento del objeto y construcción del mundo, que fue el resultado del proyecto de tesis de maestría. Después, un libro que edité que se llama La investigación en arte y el arte como investigación, que recogía las discusiones para hacer posible la investigación en artes en la facultad. Eso es como del año 2006. Luego, otro libro que recuerdo que se llama Arte y etnografía, en el que planteábamos cómo el trabajo del arte con comunidades, cómo es posible el arte con comunidades. Y después publiqué mi libro de El resultado de la tesis, que es el libro de Estéticas Fronterizas, se llama, que es el resultado de la tesis que recoge también bastante experiencia y la conversación con artistas. Después de eso, lo que hemos publicado son como, se llaman catálogos, pero nosotros los llamamos libros de arte, que son como los resultados de las exposiciones. Una exposición que se llamó Estéticas de coloniales, Tiempos migratorios, y Haceres de coloniales. Eso, digamos, en general, pero también he hecho otras ediciones de libros de los colegas del doctorado. La edición también como una práctica artística es interesante, cómo hacer la edición académica de lo que los colegas del doctorado están realizando. Y eso ha sido como parte de las publicaciones. También me ha correspondido editar la revista Calle 14, que es una revista de la universidad y de la facultad. Digamos, es una de las revistas de arte más importantes del país, una de las tres revistas, circula mucho en México. Tenemos mucha participación de actores mexicanos y de Sudamérica. Ahorita tenemos más eco, también están publicando gente de Ucrania en Calle 14. Entonces, también esta labor editorial creo que es importante. La edición como práctica artística. Y en estos momentos, ¿qué está haciendo Pedro Pablo Gómez? ¿Cuál es su función? Digamos, continúo con la edición de la revista de Calle 14, como te decía, y también aquí editamos otra que se llama Estudios Artísticos, que es una revista del doctorado. Llevamos 16 números de Estudios Artísticos. Estamos produciendo el número más reciente. ¿Y qué más estamos haciendo? Estamos pensando, estamos realizando la renovación del documento de registro calificado del doctorado, que es un gran documento para poder seguir funcionando. Tenemos que renovar ese registro. y estamos construyendo el nuevo proyecto para cuatro años del proyecto de inversión de los doctorados, de los cinco doctorados que ahora tiene la universidad. Entonces, andamos en eso. y pues esperamos hacer la convocatoria para el próximo año, para la cuarta corte del doctorado, que esperamos que haya una buena recepción de esa convocatoria y que tengamos inscritos y admitidos para la cuarta corte. Ya. Bueno, quisiera hablar un poco del tema de, pues de este corte de colonial que siento que tienen el doctorado. Yo creo que es interesante, por eso he venido hasta acá a estudiar con usted y quisiera saber desde sus palabras por qué elegir esta opción de colonial en el doctorado. Ok. Es importante, es interesante, tu pregunta muy profunda. Yo creo que todas las personas que hayamos tenido, sufrido la herida de colonial tenemos un porqué de trabajar en la perspectiva de colonial. O sea, yo argumenté en mi tesis que mi perspectiva de colonial estaba marcada por el hecho de ser campesino, que vine a la ciudad y que la ciudad de la universidad pública es más importante el país. Y es donde uno siente como la clasificación social que hay en Colombia que es muy fuerte, ¿no? Y también se empieza a sentir el racismo y como sentirse por debajeado de muchas maneras. Entonces, cuando se siente el poder de la colonialidad se justifica una perspectiva crítica y luego una perspectiva de colonial que eso fue ya en el proceso de doctorado, digamos. La recolonialidad, pues como tú sabes, tiene varias dimensiones, se puede pensar desde el género, desde la clase, desde la raza, pero también como desde las jerarquías estéticas, ¿no? Cuando yo llegué acá a Bogotá, ¿cómo se valoraban las prácticas del sur del país, artísticas, más como artesanía que como arte? La música también, como música popular, ¿no? Como música culta, entonces culto e inculto. Todo eso hace después se vuelve como en un... los argumentos, digamos, no solamente teóricos, sino existenciales para una perspectiva de colonial particular que es la mía y pienso que cada uno puede encontrar la suya de acuerdo con su trayectoria de vida, ¿no? Y su experiencia. Para usted, ¿cuál es, cuál es, digamos, el horizonte, la utopía de la decolonialidad? ¿Cuál es un futuro tópico? Bueno, buena pregunta, fuerte también, ¿no? Pero siempre hemos trabajado en esa pregunta, ¿no? Es cómo sería posible construir modos no coloniales de reproducción de la vida y me parece que ese es como el gran abanico que podría englobar todas nuestras prácticas desde abajo, obviamente, ¿no? No son prácticas estatales y cómo cada uno podemos trabajar en la construcción de un... posibles modos de reproducción no colonial de la vida, ¿no? Y eso se llamaría por procesos de transición, ¿no? Del capitalismo a mundos no capitalistas de mundos depredadores a mundos no depredadores, de mundos egoístas a mundos colaborativos. Entonces, todas esas prácticas estarían marcadas creo que en esa posibilidad que Catherine Walsh lo plantea muy claro, que sería cómo es posible plantear modos no coloniales de reproducción de la vida. Y allí con un poco no es obviamente con la vida y no con el proyecto del capitalismo de la colonialidad, que es un proyecto de muerte porque lo que utiliza la vida utiliza la vida para reproducir un proyecto de muerte que es la modernidad colonialidad. ¿Usted estando a cargo del doctorado con esta perspectiva ¿está satisfecho con su propio trabajo o cree que todavía le falta algo por construir? Creo que lo más importante es lo que falta. Hemos construido una base interesante de punto de partida para que otros empiecen a hacer tesis y a hacer plantear esta posibilidad de red de cómo nos vamos conectando y cada uno desde su lado va colaborando pero hemos empezado como el tejido de esa red y está funcionando no solamente aquí en Bogotá y en Colombia y en América del Sur sino en varios lugares del mundo pero falta mucho el tejido es más lo que falta pero sí me parece que hay algo que unas semillas que están creciendo y que son muy importantes y la satisfacción que se puede tener como desde estos proyectos es haber como construido como un sembrado como unas semillas en un lugar que vienen de otros legados del pensamiento crítico de otras personas que han trabajado las perspectivas de coloniales y de nuestros ancestros y que nosotros creo que debemos desestar a la altura de esos legados y también dejar los legados para que otros continúen estos procesos que son interesantes bueno vamos ya terminando quisiera saber si algo nos quiere decir usted algo que no haya tocado yo con mis preguntas muchas gracias agradecerte a ti por todos estos planteamientos gruesos espero que haya sido lo suficientemente claro y pues un saludo cordial a las personas que puedan ver esta conversación y gracias por plantear esas preguntas que son fuertes y pues que nos ponen a pensar también a nosotros en donde estamos ubicados le agradezco mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias